Finalmente votamos la tabla, mano alzada, queda aprobada. Tiene la palabra ahora el diputado Gabriel Solano. Gracias, Presidente. Es para insistir, con un pedido de informes, es el 1797, que tiene que ver con un tema que en los últimos días está saliendo en todos los medios de comunicación en la Ciudad de Buenos Aires, que es el enorme deterioro de varios colegios primarios, secundarios, que no están pudiendo desarrollar su actividad académica regular porque están sufriendo invasiones de ratas, rotura de caños, pérdidas de gas. Y es un tema fundamental, y me veo la obligación de presentarlo sobre tablas, dado que no tenemos un funcionamiento regular de la Comisión de Educación en este momento, y nosotros tenemos la obligación de presentar en este momento un pedido de informes porque está en juego la cuestión académica en la Ciudad de Buenos Aires. Para que ustedes vean lo que está pasando, es muy común escuchar al jefe de gobierno Larreta o a la ministra de Educación, Acuña, perdón, decir que por las ocupaciones de los colegios se pierden días de clase o porque un docente hace un paro ante los arayos de miseria se pierden días de clase. Yo me pregunto, ¿quién es responsable, quién se hace responsable por la pérdida de días de clase en los colegios secundarios y primarios de la Ciudad de Buenos Aires que en estos momentos no pueden funcionar? Y es necesario que este pedido de informes, que concretamente habla de los siete colegios que en este momento hemos tomado nota de situaciones edilicias graves, sea aprobado por esta legislatura y reclamar una respuesta pronta del Poder Ejecutivo. Porque de otro modo se estaría avalando que en colegios fundamentales de la ciudad tengamos una pérdida de clase. Déjenme decirles lo siguiente, en algunos casos se ha puesto en riesgo la seguridad de los chicos, la seguridad. En el colegio Lenguas Vivas, dos personas fueron hospitalizadas por la pérdida de gas. ¿Puede esta legislatura mirar para otro lado cuando dos estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires son hospitalizados por pérdida de gas en una escuela que queda en el barrio de Retiro? En el lugar más caro de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces yo digo lo siguiente, si esto no se aprueba, si esto no se aprueba como pedido de informes, estamos avalando un deterioro enorme de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces pido a la legislatura que me acompañe con este pedido de informes para que el Ejecutivo responda prontamente una solicitud fundamental. Nada más y gracias. Gracias. Gracias.